Hoy el último vídeo de la histeria colectiva en su multiverso informativo Probablemente hoy tocaremos el caso más notorio y citado de la histeria colectiva Pero antes que nada no se pierdan de los primeros cinco vídeos que subimos sobre este tema Ahí van a tener todo el contexto, todos los fun facts y les prometo que no se van a arrepentir Sin más tiempo que perder les contamos la historia de los juicios de Salem En 1692 existía la aldea y el pueblo de Salem En ese entonces formaban parte de Massachusetts colonial Eran comunidades muy divididas, algunos se odiaban por religión Otros se odiaban porque se había dividido mal la tierra Y también había familias muy poderosas con rivalidades muy tóxicas ¿Les recuerda a alguien? En febrero de 1692 Betty Parris de 9 años y su prima Abigail Williams de 11 años Empezaron a actuar de una manera muy bizarra Aventar objetos a su familia, hacer sonidos como de animal Esconderse en los muebles para asustar y contorsionarse de una manera extraña Doctores locales, reverendos y hasta magistrados fueron a presenciar por sí mismo Qué estaba pasando y al final no pudieron determinar nada Solo no sabían por qué estaba pasando esto Y al poco tiempo, más mujeres jóvenes de la aldea y el pueblo empezaron a actuar igual Y la gente se empezó a panicar No tardaron en determinar que la brujería era la causa de todos estos males Ni tampoco tardaron en apuntar los dedos a los culpables Sarah Good, Sarah Osborne y otra mujer llamada Tituba fueron arrestadas Good no era del agrado de la comunidad por la forma en la que disciplinaba a sus hijos Osborne era una divorciada y no le gustaba ir a la iglesia Y Tituba, la tercera arrestada, era esclava de la familia de Betty Parris Se dijo que Tituba indujo el estado de las niñas contándoles historias demoníacas y plagadas de sexo que corrompieron su mente En muchas formas, las raras del pueblo se tuvieron que defender solas y al poco tiempo fueron enviadas a la cárcel Un mes más pasó y las acusaciones y arrestos se empezaron a volver los hobbies de preferencia de los locales Tanto en Salem como en comunidades aledañas se empezaron a reportar muchísimos casos de brujería Y para finales de abril ya había hasta 50 arrestados La gran mayoría eran mujeres y de los hombres arrestados gran parte eran los esposos de las acusadas Que rogaban por la inocencia de sus parejas Nuevos gobernadores, magistrados y jueces comenzaron a llevar el juicio de una manera más agresiva y religiosa En junio 10 de 1692 se ejecutó la primera bruja de los juicios Su nombre era Bridget Bishop Los arrestos continuaron pero también llegaba gente solita y decían Si soy bruja, arrésteme Para este punto de los primeros arrestados muchos de ellos ya habían sido ejecutados Los acontecimientos macabros tampoco cesaron Gente actuando raro y quejándose de dolores Reportes de apariciones del diablo El cantar de las brujas a lo lejos Y las cabras caminando en dos patas Por supuesto que una parte de la población sentía que todo esto era una estupidez Pero obviamente se quedaban callados por ser acusados falsamente ellos mismos Por eso cuando alguien nos acusa falsamente decimos que la situación parece una cacería de brujas Los meses siguieron, algunos fueron exonerados y liberados Y muchos otros colgaban a las afueras de los juzgados Fuentes indican que hubo hasta 200 acusados a lo largo de todos los juicios 20 personas fueron ejecutadas, 19 de ellas colgadas y una torturada hasta morir Entre 140 y 150 personas fueron arrestadas y 4 de ellas murieron en prisión esperando su sentencia Oh my, oh my El último juicio se llevó a cabo a finales de mayo de 1693 Muchos de los sobrevivientes y falsamente acusados buscaron compensación por el resto de sus vidas Inclusive siglos después de lo ocurrido Las familias de los sobrevivientes continuaron luchando por compensación Algunos lo lograron y otros ni se acercaron Médicos han dicho que todo el asunto podría deberse a un hongo en la cercanía que afectó a todos los habitantes y causaba alucinaciones Y también hay historiadoras que dicen que todo se debió por celos, ganas de tener atención y fanatismo religioso Los juicios de Salem son un evento importantísimo en la historia de Estados Unidos Y ha impactado profundamente su literatura, arte y hasta películas Y claro que se ha convertido en el ejemplo más famoso de la histeria colectiva No solo por cómo afectaba a un individuo, sino a toda una sociedad Hay muchísima información sobre este caso y para este video lo teníamos que resumir para su entretenimiento Pero si quieren mucho más detalles sobre esto no duden en dejar un comentario Y les prometo, hago el mejor video de los juicios de Salem, se los prometo Y bueno, esto nos lleva a la conclusión de la semana de la histeria colectiva en The Oakenshow Si no han visto todos los videos, dense un rol por el canal y consigan toda la información sobre este fenómeno Exploradores, si disfrutaron del video o aprendieron algo, please dejen un like O mejor aún, ayúdenos compartiendo o con una suscripción